Ya bueno muchachones, aquí con un nuevo video, les voy a enseñar a poner una luz de cabina, una luz para que tengan una luz en la cabina, por ejemplo aquí ya tengo listo mi luzita LED, como pueden ver ahí, ya está listo ya, está pasado el cable por ahí y llega hasta aquí, solo llega para esas luces un positivo y un negativo ya, el otro es para otra instalación, tengo, o sea con este cable que les voy a enseñar a utilizar, pueden instalar luz de cabina, pueden instalar autogadio o pueden instalar una luz extra para aquí adentro, y para eso vamos a agarrar, vamos a trabajar con un cable, una conexión que está en nuestra moto, esta es 205, como pueden ver aquí lleva, siempre lleva un enchufe libre, lleva un azul con una línea amarilla, como pueden ver ahí, ven azul con línea amarilla y un negro, este cable que viene extra no viene conectado, ustedes buscan, tienen hasta los modernos tienen, los modernos ya traen un negro con blanco y negativo, un negro con amarillo, pero ahora en estos antiguos, los 205, 275, siempre lleva un cable azul con línea amarilla, como pueden ver ahí, y este de dónde viene y cómo nos trabaja, como pueden ver aquí tenemos la caja de fusible, nuestra cajita, aquí tenemos la caja de fusible, y esa conexión trabaja con esta caja de fusible, como podemos ver aquí, vamos a ver, aquí hay un cable, como pueden ver este cable, ven ese cable azul con amarillo, ese es un cable especial para, para nuestro, para conectar nuestro autogadio, una luz extra, viene, entonces como miramos, como podéis ver, en esta caja lleva en esta parte, como pueden ver aquí, aquí sale, en el primer fusible, de esta parte nos sale aquí energía, como pueden ver aquí tiene energía, no entienden, ese fusible, puentea la energía de eso, y cómo trabaja eso, ese trabaja, en la chapa directa, como pueden ver, ahorita la chapa, nuestra llave está cerrada, no tiene nada de contacto, está cerrado, pues aquí nos alimenta energía, como pueden ver ahí, nos alimenta energía, y en los demás fusibles no vamos a encontrar energía, entienden, porque la chapa está cerrada, ese cable es especial para el funcionamiento, para el funcionamiento de luces, de cabina o autogadio, pueden instalar en ese fusible, no van a jalar un cable extra, cuando quieren instalar un foco, otros lo jalan directo de la batería, y hay veces hace un mal contacto, o sea, se sobejean los cables, se hace contacto con la masa tierra, y se quema todo el sistema eléctrico, todo el cableado puede llegarse a quemar, si van a conectar directo de la batería, para eso, estas motos siempre nos dan un cable con energía para poder conectar una luz extra el autogadio, y este cable también, como pueden ver ahí, ese cable azul con amarillo, ese cable azul con amarillo, nos llega hasta la parte de atrás, en la parte de atrás, donde alumbra nuestro foquito para el motor, hay un foquito extra en el motor, que funciona así, sin abrir contacto, está cerrada la llave, y como pueden ver aquí tiene energía, ven, tiene energía y este es negativo, positivo y negativo, aquí está, azul con amarillo positivo, y negro puro negativo, y aquí conectan al autogadio, una luz extra para su cabina, porque este ya tiene positivo, ese cable siempre es la opción de sacar para una luz extra, y como trabaja eso, también ese cable azul con amarillo llega hasta la parte de atrás, vamos a ver en qué parte trabaja, como podemos ver, ya estamos en la parte de atrás del motor, y aquí está nuestro cable, como pueden ver aquí, está nuestro cable azul con amarillo, ese llega directo de allá, de la caja de fusibles, reparte a esa parte, para el autogadio, nos deja un cable libre, se viene por atrás, llega por esta parte, se va, llega hasta aquí, como pueden ver aquí, y este tiene energía, está cerrado el contacto, y nos trabaja con un fusible, este es el azul con amarillo, y ese para qué es, viene desde ahí, desde nuestro ramal, como han podido ver, ese cable nos llega desde ahí, llega desde el ramal, alimenta por esta parte, a ver si no les va a llegar a funcionar su foquito aquí, es causa de, ese foquito de motor, es causa de, que este cable muchas veces llega a partirse, sobajearse, como pueden ver aquí, pero este es ese cable que viene desde adelante, ya trabaja con un fusible, es un azul con amarillo, con negro, positivo y negativo, si quieren instalar aquí otro foquito, por ahí pueden hacerlo, para ver su motor, ahora si quieren hacer su instalación, lo hacen de otra forma, pero este es el que alimenta para, para luz, o sea, se mantiene siempre con energía, por más que esté este, apagada la moto, siempre que se mantiene con energía, y, trabaja con fusible, ya, ese es para este foquito, ah, en la parte delantera, de los modernos, también, llega a trabajar, como pueden ver, ese cable que llega desde atrás, aquí, alimenta aquí a los antiguos, a esa parte, los modernos, llegan a alimentarse, claro, con el mismo color, pero, reparten otro color de cable, pero también tienen la misma finalidad, para las foquitas, que llevan aquí en la cabina, los modernos, llevan en esta parte, entonces, para eso, es también ese cable, y ese fusible, siempre revisen eso, ah, para la cigadera, de los modernos, también, ese cable mismo, alimenta para la cigadera, pueden instalar por ahí, en ahí mismo, una cigadera, el tal negativo, y el positivo, instalan una cigadera, lo, lo empalman, lo ponen por, por la, por alguna parte, que tenga espacio, lo ponen en la cigadera, y normal, trabaja nuestra cigadera, con eso también, ya, y en los modernos, también, un fusible que se vuele, llega a volar, es un fusible, se llega a apagar, la cigadera, la luz de cabina, en los modernos, y trabaja para el autogadio, también bota, también bota para el autogadio, tiene uno libre, que ya viene de otro color, en los modernos, para eso, voy a hacer otro video, les voy a hacer ver, de los más, pero, en estos antiguos, viene así, y pueden instalar de ahí, instalar un poquito, este siempre positivo, y negativo, ya, ustedes empalman, un botoncito, así como este switch, y les va a funcionar, instalan con switch, sus poquitos, eso es todo, espero que les ayuden, algo este video, suscríbanse, denle like, y compartan, cualquier comentario, al, cualquier consulta, al comentar, a los comentarios, y, y, coméntenme, que video les gustaría, eso es todo, espero que les sirva, gracias, las invitadas, no, las, 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 las o, dbros,